La Plaza de San Marcos 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 El Pato se ha ido a la mierda Que no lo dude El pobre La Plaza de San Marcos 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! 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 Policía local. ¿Cuál es la comisaría? Yo de aquí no me quiero ir. Es una pena tener que irnos ahora a Bolonia. ¿Verdó? ¿Verdó? La ciudad de Guadalupe 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 A ver, ya me la he pronto. Ya me la si. No me la he pronto. ¿Tienes que me voy a ir al lado? ¿Unlaigüe? ¿Tienes que me voy a ir al lado? Ocaso, en las golemas. Y a los adults. ¿Tienes que me p landas? ¿Tienes que me están dando? ¿Tienes que ya me voy a ir a la papa? ¿Tienes que me voy a ir a la casa? Gracias por ver el video.